Hola papi moñados, hoy os traemos un mod que por fuera es muy bonito, pero que por dentro no nos ha convencido tanto. Os dejamos con la revisión del Aurora Deskwonker de G-Long. Bueno papi moñados, pues el Aurora Deskwonker Mod viene en esta caja y dentro únicamente contiene el mod y dentro del mod un adaptador para baterías 18-650. Se trata de un mod botón feeder para baterías 18-650 o 20-700, fabricado el cuerpo en plástico y la tapa de madera estabilizada. El botón es de latón y los contactos de cobre. Tiene unas medidas de 80mm de alto, 45mm de largo y 25mm de ancho. En cuanto a la integración, aquí lo tenemos con el Gokon de 24mm, queda muy bien. Y aquí con el N-Atomizer de Hugo Vapor de 25mm, queda más dentro por un lado que de otro, pero bueno, queda dentro, esa diferencia casi no se aprecia. Por esta parte lo único que encontramos es el botón, un botón que tiene un recorrido ultra mega corto y que tiene bloqueo, un bloqueo muy facilón. Simplemente giraríamos esa ruedecita y ya no funcionaría. En la parte contraria, por abajo y por detrás, simplemente tenemos la caja de plástico. En la parte de arriba tenemos esa rosca de acero con esa goma roja que hace que el atomizador se quede pegado con mucha facilidad sin necesidad de apretarlo al mod y el pin botón feeder. Y por esta parte tenemos la tapa de madera estabilizada con el agujero para apretar la botellita. La tapa es muy fácil de quitar y poner y va enganchada con cuatro imanes, dos en la misma tapa, arriba y abajo, y otros dos aquí. El acabado de la tapa está bien, sin llegar a ser espectacular, tiene una pinta. En cuanto a la botella, es muy fácil de quitar y de poner. Tenemos 8 mililitros y la parte de arriba es de acero, tiene el tubito por el que sube el líquido y hay un relieve en el que pone G-Long Vape. Y aquí tenemos las tripas del aparato. Antes de desmontarlo entero, os enseño el detalle del botón que os decía, que tiene un recorrido muy corto. Como veis, es ultra mega corto. No se ha disparado nunca solo y es un botón muy agradable porque el recorrido es nada, o sea, tú lo rozas y ya está disparando. Pero también tenéis que tener en cuenta que es un mod que si vais a transportar en el bolsillo es muy importante que lo bloqueéis. Esta pletina de cobre simplemente se quita tirando y el enganche que tiene está simplemente ahí abajo, ahí entra la parte de abajo de la pletina y ya queda enganchada. Esta es la pletina de cobre que es bastante conductiva y aquí tenemos esa mancha negra que se produce al cerrar el circuito cuando hay un poco de líquidos oxidantes. Para pegarle una buena limpieza podéis utilizar una de estas toallitas para limpiar cobre o ketchup, lo que queráis. Y luego, además es un material muy maleable, si quisierais ampliar el recorrido del botón, siempre con unos alicates podéis girar un poco esta plaquita y hacerlo un poco más largo. Para quitar la rosca 510 habría que desenroscar aquí, va como un tornillo normal. Yo lo tengo un poco flojo, ya podrían haber puesto otro sistema porque ya os digo que cuando está apretado es un dolor para quitarlo. Quitaríamos esa rosca y esto ya saldría hacia arriba. Y luego, esta pletina también, simplemente tirando y se engancha con esa pestañita de ahí. En este tipo de mods, con plástico en el cuerpo, recordad intentar cuando pongáis el cabezal o cuando pongáis un atomizador, no hacer excesiva fuerza para que no coja holgura el plástico. Esa rosca, como os decía, es un dolor y luego además, como podéis ver, si no la aprietas mucho, 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 luego se mueve un poco. Y este es el cabezal, como podéis observar, pues tiene manchas de líquido y es que pierde líquido. Tiene un pin flotante y al engancharle un atomizador, vais a ver como la parte de abajo se va estirando hacia abajo, pues es por aquí dentro que pierde ese líquido. Y por ahí va goteando poco a poco. A ver, soluciones tienes. Si le vas a poner un atomizador más o menos fijo, en el momento en el que ya tengas la medida, con poner un aislante que te pone bien ahí, pues no debería perder líquido. Porque es justo por ahí por donde lo pierde. Si sacáis el cabezal para limpiarlo, luego a la hora de ponerlo, tenéis que vigilar que la rosca, que la tuerca esta, esté de plano junto con esto. Porque si está con el pico, el recorrido es más corto hacia el botón y cabe la posibilidad de que se quede pulsado. Así que plano con plano. Y aquí tenemos el sistema del botón. Como veis, tiene ahí el contacto y alrededor del contacto es aislante. Ese aislante no es el original. El original era negro, hecho a medida, y iba perfecto. Y la única función que tiene es sujetar el botón para que no se escape. Va ahí a presión metido. El mío original fue nadando a través del fregadero y ese lo fabriqué con un cacho de plástico de un bote de 10 mililitros. Para quitar el tapón, uy, el tapón, el botón y limpiarlo, simplemente tendríamos que apretar por aquí dentro y ya saldría. Es un botón que va con muelle. Aquí está la ñapa casera que tuve que hacer, que bueno, con un buen lijado no se apreciaría la diferencia, salvo en el color. Y aquí tendríamos la rosca del bloqueo. Ahora lo cojo. Y esta pieza que supongo que irá fija, aunque tenga una rosca ahí. No voy a probar ni a quitarla, ya que esto es plástico. El adaptador 18650 va muy bien, va con un imán y se queda pegado. Y encaja muy bien. Yo en este caso le voy a poner una 20700 para este Gokong en Single Coil, que me está dando un resultado fantástico en cuanto a autonomía. Y la verdad es que el aparato zumba muy bien. Y este Aurora de G-Long ya está listo para usar. Para suavizar un poco el golpe, vamos a empezar hablando de lo bueno. Pues es bonito. La verdad es que es bonito y así las tapas de madera, el acabado así como de plástico queda muy brillante, brilla. Y lo tienes en muchos colores. No es especialmente ergonómico, porque es una caja cuadrada con muchos picos, pero tampoco me importa mucho porque es ligero y tampoco es muy grande, con lo cual se abarca fácilmente. Efectivamente. Y luego además el botón al tener esa suavidad, pues la verdad es que lo puedes coger de cualquier manera. Que ya te digo, aunque fueran picos afilados, que no te molestaría, pero lo coges así. Así, con el dedito hacia arriba. Estoy de bien, así. Vamos a hablar del botón. Porque me gusta decirlo. Porque tienes que presentar el botón. Porque me gusta presentar. ¿Qué más daño presentas el botón? Tira con el botón. El botón. Pues el botón es un botón que está muy bien, porque te está así de tal, muy suave y tal. Pero para la gente despistada como yo, que a lo mejor lo he hecho al bolso, o que me quedo así un rato mirando al cielo, pues un poco mal. ¿Por qué? Porque tiene un recorrido muy corto y al ser tan suave se te puede quedar pulsado y hasta que no oyes... A ver, mal, mal, no. Sino que, de verdad, si os hacéis con este mod, tener cuidado con el recorrido del botón. No se os vaya... Porque tiene el bloqueo. Tiene el bloqueo, que el bloqueo va muy bien, pero que no se os olvide bloquearlo. Porque, sinceramente, es un recorrido muy corto y además es un botón muy suave. Sí, sí, queda la mínima. Se dispara. Y el último punto positivo que le vamos a sacar, aparte de que es muy bonito y el botón mola un montón, aunque hay que tener cuidado, es la zurra que da. O sea, zumba muy bien, exprime muy bien la batería y ya está. O sea, zurra muy bien. Tened en cuenta que lo tengo en el gocón, un single coil y la verdad es que... Tira. Tira mucho. Y ahora, los puntos negativos. Se mea. Y se mea mucho. La primera semana, la verdad es que el mod iba perfecto. Sí que supuraba alguna gotita por ahí por el cabezal, por donde habéis visto, pero era tan fácil de limpiar, ¿no? El tirar de la pletina y limpiar que dices... Bueno, pues podré aguantarlo. Pero con el paso del tiempo ha ido perdiendo más y más hasta el punto de que lo dejas apoyado en la mesilla por la noche y por la mañana tiene un charquito por debajo, lo cual es extremadamente incómodo. Sí que tiene solución, como habéis visto. Podríais poner ahí en el pin flotante, pues yo que sé, una goma o cualquier tipo de aislante para que no cayera el líquido. Pero eso no es algo que creemos que debiera hacer el consumidor final, sino que tenía que estar ya bien pensado, fabricado y diseñado desde Jilong. Por cierto, que esto es como todo. Igual otro se compra otra unidad y le va fantástica y no pierde ni una gota. Pero la verdad es que por el diseño que tiene, no creo que ninguno no acabe perdiendo líquido. Y luego, además, está la rosca para enganchar el cabezal. Sí, tiene esas rayitas para tener mejor agarre, pero no es suficiente. Quitarla es un dolor y apretarla bien es otro dolor. Podrían haberla hecho de otra manera, otro diseño que fuera más fácil de quitar, porque tampoco tienes espacio para meter una llave y girarlo. Entonces, nos plantea la dificultad de apretarlo bien. Y luego, encima, el plástico de arriba, al final, igual con el tiempo, fíjate que lo tendré casi desde hace un mes, ha cogido ya cierta holgura y cuando le pones cualquier atomizador, pues baila un poco. En conclusión, tenemos un mod que es bonito, que zurra muy bien y que hubiera tenido muchas posibilidades, porque la verdad es que su diseño interior no nos ha gustado demasiado. O sea, podrían haber hecho algo más, ¿verdad? Para que sea un producto 10, bueno 10, 8 y medio, no sé, algo. Si lo hubiesen estudiado un poquito más, si hubiesen hecho ese cabezal mejor y no perdiera el líquido, la verdad es que sería un recomendado, pero obviamente al no tenerlo, nosotros no os lo recomendamos. Ahora está en vuestras manos cogerlo o no cogerlo. Hombre, y si eres humanita, si sabes que vas a ser capaz de aislarlo perfectamente, pues oye. ¡Adelante! Y sin más que deciros, daros las gracias por seguir ahí y recordad que vapear es un estilo de vida. ¡Gracias!